¡Oye, ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una vez más! ¡Ah, debilucho! Clasificación del objeto. Euclido a raqueter procedimientos especiales de contención. Debido a la naturaleza de SCP-001, los procedimientos de contención no son necesarios. Debe llevarse a cabo un monitor de 24-7 sobre SCP-001 desde una distancia segura, 10 kilómetros, desde una ubicación predeterminada, sitio 0. La ubicación del sitio 0 es sólo conocida por el administrador actual SCP y el único agente con nivel de supervisor de la FEE Abrámica, O5-14, asignado al monitoreo de SCP-001 desde el sitio 0. Dicho agente está autorizado para tomar cualquier acción necesaria en caso que SCP-001 se vuelva activo y es requerido para alertar inmediatamente al administrador y a todos los demás agentes de nivel supervisor si SCP-001 muestra cualquier cambio en su comportamiento, ya que esto puede constituir el inicio de un escenario PADMOS fin del mundo de clase XK. En caso que SCP-001 se vuelva activo de cualquier forma, se requiere que el personal consulte inmediatamente la serie PADMOS de órdenes de emergencia. Los algoritmos de decodificación para orden de emergencia PADMOS se van a mantener in situ en el sitio 0, en posesión del observador designado, y deben ser transmitidos a las oficinas de la Fundación SCP en el evento en que SCP-001 se vuelva activo. El personal de la Fundación con roles vitales en una o más variantes del procedimiento de emergencia PADMOS han de ser aconsejados para tomar las siguientes precauciones. Mantener buenas relaciones con una o más religiones abrahámicas organizadas. Mantener, a mano, los siguientes suministros. Agua bendita, un rosario, un crucifijo, cruz, alfombra de rezo, otro símbolo bendecido por un clérigo abrahámico o obispo de alto rango equivalente, una copia de escrituras abrahámicas, la Torah, la Biblia, el Corán, y suministros estándar de emergencia en su forma portable, quien de 72 horas. En caso de un escenario de arrebato premilenial, todo el personal vital deberá designar un operativo secundario de feno abrahámica. Dicho operativo secundario será informado de la ubicación de la copia de designación primaria del procedimiento de emergencia PADMOS y el inoculante del agente de eliminación memética, y debe ser mantenido en un estado de alerta para tomar los deberes primarios si es necesario. Mantener familiaridad con todos los otros SCPs involucrados en posibles escenarios PADMOS fin del mundo de clase XK. Descripción. SCP-001 es una entidad humanoide de aproximadamente 700, 700 cubos de altura, ubicado en un espacio no revelado entre la intersección de los ríos Tigris y Euphrates. Las siguientes características son conocidas sobre la entidad. Un número de apéndices luminosos con forma de alas que emergen de sus hombros, espalda, sien, tobillos y muñecas. Aunque una cuenta precisa nunca ha sido establecida, la mayor parte de los observadores sitúan el número de alas entre 2, 2 y 108, 108, con la media establecida en 4, 4. Un arma, posiblemente una espada o cuchillo, SCP-001-2. El arma parece emitir llamas a temperaturas que rivalizan con el Sol, basado en análisis espectrográficos, aunque no parece tener efectos destructivos producto del intenso calor en el área circundante. Cualquier entidad que se acerque a 1 km de SCP-001 será inmediatamente golpeado con el arma y borrado de la existencia. Todas y cada una de las acciones hostiles tomadas hacia SCP-001 han resultado en la aniquilación del atacante, sin importar la distancia, vea ese informe de incidente en respuesta. Experimento de misil submarino en el Océano Índico, 26 de diciembre de 2004, SCP-001 parece estar de pie con la cabeza inclinada en un gesto de súplica con SCP-001-2, sostenido en ambas manos, apuntando hacia abajo frente a ella. Desde que fue grabado por el fundador hace datos borrados años, SCP-001 no se ha desviado de esta postura. Los seres humanos expuestos a SCP-001 indican oír una voz en sus cabezas, dándole una directriz a la cual los sujetos no son capaces de desobedecer. La directriz más común es Olvida, la cual resulta con el sujeto alejándose de SCP-001 sin recuerdos de haberlo encontrado. En raras ocasiones, sin embargo, se han dado otras directrices. La más famosa de estas ha sido aquella dirigida al fundador, Prepárate, que según a afirmarlo, formó el ímpetu para establecer datos censurados para catalogar y contener todos y cada uno de los artefactos o fenómenos paranormales o sobrenaturales que representen una amenaza seria a la existencia de la humanidad actual. Esta es la organización ahora conocida como la Fundación SCP. Los observadores han informado que SCP-001 parece estar enfrente de una puerta de proporciones inmensas. Fotografías de largo alcance en ocasiones han detectado lo que parece ser una arboleda pastoral en el interior que contiene muchas otras entidades de la misma composición que SCP-001, así como varios árboles frutales de composición desconocida. Destacan dos árboles frutales de inmensa proporción cerca de lo que parece ser el centro de la arboleda. Uno, según se observa, parece ser un manzano común, aunque el otro lleva una fruta desconocido en la tierra, descrita como datos borrados. Es la convicción declarada del fundador de que la puerta que SCP-001 guarda puede ser la puerta de entrada a censurado basado en correlaciones con antiguos textos babilónicos y manuscritos del Mar Muerto, en cuyo caso, se puede deducir que la entidad conocida como SCP-001 puede ser censurado. Anexo. El día, la siguiente transmisión errante fue recibida por el personal de la fundación. Iniciado procedimiento de emergencia Patmos Omega Atención. A todo el personal de la fundación. El siguiente mensaje fue recibido aproximadamente esta mañana desde el sitio 0. SCP-001 ha abandonado su ubicación. La puerta está abierta. Están cabalgando. Oídese, es tan hermoso, el Señor reina, el Señor ha reinado, el Señor reinará por siempre. El Señor reina, el Señor ha reinado, el Señor reinará por siempre, el Señor reina, el Señor ha reido, el Señor reinará por siempre, el Señor reina, el es Dios, el Señor, 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 el es Dios, escuchado Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, es su debido a la confluencia de este evento con la reciente brecha de SCP-995, la abertura de SCP-616, y la activación de SCP-098, la fundación requiere iniciar inmediatamente los preparativos, para un escenario de fin del mundo de clase XK. SCP-076 y SCP-073 deben ser asegurados inmediatamente. Todo el personal debe desbloquear y decodificar la orden de emergencia PADMOS-OMEGA y seguir todas las órdenes en el plazo. El sitio 19 debe ser asegurado y todos los SCPs y personal no esenciales deben ser destruidos barra eliminados. Repito, debido a la confluencia de este evento con la reciente brecha de SCP-995, la abertura de SCP-616 y la activación de SCP-098, la fundación requiere iniciar inmediatamente los preparativos para un escenario de fin del mundo de clase XK. SCP-076 y SCP-073 deben ser asegurados inmediatamente. Todo el personal debe desbloquear y decodificar la orden de emergencia PADMOS-OMEGA y seguir todas las órdenes en el plazo. El sitio 19 debe ser asegurado y todos los SCPs y personal no esenciales deben ser destruidos barra eliminados. Repito, debido a la confluencia de este evento con la reciente brecha de SCP-995, la abertura de SCP-616 y la activación de SCP-098, la fundación requiere iniciar inmediatamente el S preparativos fraunes knarín del mundo de clase XK. SCP-076 y SCP-073 deben ser arroba segura dignatamente. Cain y Abel, mis dos hijos, estoy regresando todo el personal debe desbloquear y decodificar la orden de vertido. Estoy frente a la puerta y golpeo y si, 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 cual cualquiera me sigue allá. Señal perdida al entrar en contacto con el sitio 0-5-14 respondió que ningún mensaje ha sido enviado desde su ubicación y que SCP-001 permanece inente. Se determinó que la transmisión fue al principio 1-AX. Sin embargo, un examen detallado de la transmisión revela una marca de tiempo con fecha de datos borrados años en el futuro. Se teoriza que datos borrados. Esta fue toda la información de SCP-001. Este es el primer 0-0-1 hablado en el canal y espero que les haya gustado. Sin más, hasta la próxima.